Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, siempre me falta una. Hidalgo. Hidalgo. Oye, en Hidalgo no pasó nada. Bueno, vamos a buscar a ver qué pasa en Hidalgo, qué pasa en Hidalgo para tenerle en la megalópolis. Lo que sí pasa es que ya está Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey en la línea telefónica. Arturo, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, mi querido Jaime, a la orden. Oye, Arturo, a ver, en la semana la candidata del Partido de Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, dijo, pidió que el Instituto Nacional Electoral se hiciera cargo, estoy utilizando yo esa palabra, pero bueno, eso es lo que yo entendí, de las elecciones que van a tener, bueno, pues, que se van a llevar a cabo el próximo domingo 4 de junio en el Estado de México. ¿Esto es posible? A ver, yo creo que hay que distinguir, la palabra que utilizó Josefina fue que el INE atrajera la elección. En términos legales, Jaime, hay tres formas, digamos, de intervención del INE. La primera es cuando asume una elección, y eso quiere decir que la autoridad en el Estado dice, ¿saben qué? Yo no estoy en condiciones de organizar la elección, INE tú encárgate. Eso se tiene que arreglar un año antes de que empiece el proceso electoral local, cosa que no ocurrió. La segunda fórmula es que el INE atraiga ciertas funciones, y que le diga al Ople del Estado de México, por ejemplo, sabes que esta actividad que te toca hacer a ti, la atrae el INE y pone las reglas como el Ople tiene que hacerlo. Eso lo hizo el INE en una gran cantidad de funciones para sentar reglas parejas en todos los estados de la República de cómo deben hacerse las elecciones. Eso sí implica una intervención del INE, y bueno, el INE ya hizo lo que tenía que hacer en muchas de estas tareas. La otra es, al contrario, que el INE delegue funciones que le tocan al INE a la autoridad local, cosa que no se ha hecho. ¿Qué es lo que realmente yo estoy viendo que ocurre en el Estado de México? No es nada más, Josefina, hay varios partidos políticos que han pedido una mayor intervención del Instituto Nacional Electoral para vigilar la elección. Se habla de meter más observadores, de invitar observadores internacionales, se habla de que el INE vigile claramente el traslado de los paquetes electorales, se quería que el INE se encargara directamente del PREP en el Estado de México, porque se ha generado una especie de desconfianza ante la autoridad local. Desconfianza que surge por lo que el elector en el Estado de México está viendo, que hay mucho dinero involucrado, que están aparentemente participando grupos que no debieran participar, y entonces esto hace que los actores pidan una mayor intervención del INE. Yo creo que el INE ya está haciendo su tarea, quizás lo más importante vaya a ser en este caso las actividades de fiscalización, los monitoreos que está haciendo el Instituto para después rendir cuentas de cómo se gastaron los dineros en el Estado, y eso es lo que se puede hacer. Aquí lo que conviene mucho es que se sigan presentando todo tipo de presiones para que todas las autoridades hagan lo que tienen que hacer sin mayor problema, y la elección sea una elección limpia. Yo creo que lo que hace Josefina es llamar la atención una vez más sobre este punto que requiere más vigilancia para generar confianza en los resultados electorales del próximo domingo. Un poco también estamos platicando con Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Arturo, un poco entendiendo la dinámica, vimos también esta semana que declina, bueno, hace unos días, el candidato del PT, Óscar González Yañez, a favor de Delfina Gómez. ¿Esto está en tiempos? ¿Esto se puede hacer? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el registro del PT? Porque veíamos que Óscar González, en los sondeos, en las encuestas, que por cierto han salido ya muy pocos a lo largo de las últimas semanas, pero lo que veíamos era que no rebasaba o que alcanzaba el 2%, ¿estaba en riesgo su registro del partido? ¿Y como estrategia política también puede declinar a favor de un candidato? A ver, vamos con el registro. El Partido del Trabajo tiene registro a nivel nacional, y eso le permite participar en las elecciones locales en cualquier tipo de circunstancia. Por eso puede participar en el Estado de México. Ahora bien, si no obtiene en el Estado de México el 3% de la votación, pues lo que va a ocurrir es que va a perder su registro en el Estado de México, digamos. Pero como no lo pierde a nivel nacional, seguirá siendo partido sin ningún efecto. Lo que podría ocurrir es que las autoridades en el Estado de México le dirían, oye, pues no vas a tener este registro a nivel local, lo que va a ocurrir es que tú seguirás participando porque eres partido político nacional, pero no te voy a dar prerrogativas en este Estado. Eso es lo que podría ser una consecuencia. Segundo, a ver, no existe la figura legal de declinar a favor de otro candidato. El próximo domingo en las boletas electorales estará el emblema del Partido del Trabajo, estará el nombre del candidato, y el ciudadano que quiera votar por él tendrá el derecho y podrá votar por él. Y es inclusive... ¿Y entonces qué pasa? Si por alguna razón ganara el candidato del PT, sería el gobernador legal. No hay ningún efecto político. Ahora, como el Partido del Trabajo sabe que no trae suficientes votos, que no puede aspirar a más, y que en las encuestas no le está yendo muy bien, lo que hizo fue tomar una decisión eminentemente política, que es decir, a ver, Andrés Manuel, yo apoyo a la candidata del PT y hace público que ciudadanos y colegas que apoyan mi candidatura, pues les pido que no voten por mí, sino que voten por Delfina. Pero si votan por él, el voto se contabiliza para él. Exactamente, exactamente, porque él está registrado como candidato, no deja de ser un candidato ante las autoridades electorales, y el ciudadano ya escuchó la campaña que hizo a lo largo de estos meses, y además, pues, estará en la boleta. No tendrá mayor efecto en ese sentido. Pero sí, políticamente, el PT manda una señal de que ante lo que estaba pidiendo Andrés Manuel, de que hubiera una unidad de la izquierda en torno a Morena, pues el PT manda la señal de que sí está tomando esa invitación, aunque pudiera no tener mayor efecto electoral en el Estado de México, dado que el Partido del Trabajo tendría que en muy pocos días convencer a los militantes de su partido y a los ciudadanos que votaran por él, que en lugar de votar por él, votaran por Delfina. Y bueno, vamos a ver si eso tiene efecto en los votos de Delfina la próxima semana. Seguramente Morena y el PT esperan que sí, pero el elector es el que tiene la última palabra. Oye, pues qué interesante, Arturo, no cabe duda que hay lecturas que luego no se alcanzan a dar de manera correcta por lo que hacen o las decisiones que se toman, como tú lo comentas, una decisión más política que otra cosa. Y interesante lo que va a ocurrir la próxima semana. Estamos en cierres de campañas, hoy seguramente habrá mucha actividad y dejan de hacer proselitismo el miércoles. El miércoles, porque es el último día de campaña, recuerda, Jaime, que entramos en este periodo de veda, en donde lo que se busca es que el jueves, el viernes, el sábado, tres días... Reflexionemos el voto, Arturo. Exactamente, analicemos qué fue lo que pasó, cuál es el mejor candidato y así vaya a ir con mi voto. Un ciudadano que quiera votar por el PT, que no se entere que el candidato está llamando a otro voto, pues va a votar por el PT el próximo domingo. Y en el prep de la noche vamos a ver cómo se cuentan los votos a favor del Partido del Trabajo. El PT esperaría que fueran muy poquitos para que los votos pasaran a Delfina, pero el ciudadano es el que, si está bien informado, tomará la decisión que corresponde. Pues Arturo, muchas gracias por regalarnos tus minutos y nos vemos la próxima semana aquí en el programa especial que vamos a tener para que nos ayudes a entender todo lo que va a ocurrir en esta jornada electoral que sin duda será muy intensa y el preámbulo del 2018. Gracias, Arturo. Buenas, buen domingo, mi querido Jaime, allá nos veremos en ocho días. Acá nos vemos el domingo en punto de las siete de la mañana. Mi compañero Primitivo Olvera, su servidor Jaime Núñez, Fernanda Jeta Mayo. Vamos a tener también a nuestros expertos, analistas, especialistas. Vamos a caminar por esta, la senda de la elección, lo que trae la próxima jornada electoral. A partir de las siete de la mañana estaremos en vivo en Grupo Fórmula. Vamos a hacer una pausa comercial, vamos a regresar con más información. Recuerden que estamos en Radio Televisión Internet.